doble leche doble que es doble chocolate si es para comer esto verdad la mesita ok y qué rico mira esto riquísimo riquísimo está estamos adicto pero no demasiado mojado y el pan está bien esponjado también es diferente a los tres leches del salvaje pero está rico no no está tan dulce tampoco este doble chocolate de chocolate 3 3 leches algo que quieran ustedes de acá solo pidan lo que sea si se tienen que tienen no importa nosotros también seguimos echándole este que es país de queso que es para que se siente como hemos comido yo también no yo he probado nomás yo no estoy lleno yo puedo seguir comiendo y esto lo quiere que va arriba de meses hola está seguro que quiero seguir haciéndolo porque en el micrófono si va manejando te conviene mayrofono solo lo mío vaya volando ahí no solo una ventana las dos como ahorita la gorda va a manejar va ajá apetico vamos y kevin diablo diablito no estos dos esos dos tapitos más vamos metale metale no yo tengo la pero la yo tengo ustedes metale nosotras el viento fue va a ser viento ser viento nunca han comido nos encontramos ahí en la calle y le estamos dando comida aquí aquí para la horchata para que no haya desperdiciado parte de Ana Roque gracias gracias Ana Roque nos encontramos a ellos tres no te cuéntate por favor aquí también ve ay no ya te lo harás ¿cuánto es? 90 90 vamos a sacar del otro lado también que he comido me siento ahora no no estamos diablito falta mucho más todavía en el camino es muy peligroso ahí se va a encontrar buenas cosas gracias en la basura gracias otro día resentimiento por cargadores por el chile pero otro chile no voy a tomar algo más que no haya faltado ya no hay más comida o algo que no hayamos probado hola hay alguien que hay unas tortas bien ricas vamos a ver le damos dije que vino la de Belice la hamburguesa de no la super hamburguesa que digo que vení que bueno que traes el surflojo porque viera y tanto comida y eso no se come de casualidad que no se quiebran esos para pintar es así son 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 pero tienes que saber hacerlo él sí sabe hacerlo déjalo a él déjalo a él déjalo que lo haga él que nos enseñe que lo haga él ah ese es el mero mero es un mero mero es un mero mero es un mero mero es un mero mero ya le he hecho el toque al principio de una nueva futura pero ya no ajá es un mero es un mero no puedo es un mero es un mero y esto chico para grabar esta para el próximo exáclado para el próximo exáclado ¿Cuánto cuesta ese? ¿Cuánto cuesta ese? 500 y 200 Es de saber pitarlo ¿Cuánto cuesta ese? ¿Cuánto cuesta ese? ¿Que no te vayas mallando? ¿Cuánto cuesta ese? ¡Lleve uno viejo! Para la vitrina El cuerno viene posteriormente así Ya yo lo elijo y lo culo ¿Y cuernos de qué es? Cuernos de toro El que toque primero es el chofal El sonido del hombre Este es trompeta del caracol ¿Como el del apóstol? Ah, esta bien No, esta bien Estoy subiendo por atrás Tienes que exponer tus labios Como si estuvieras haciendo como una trompeta No puedes No puedo No puedo, que bruto Este igual es trompeto ¿Cuál suena más fuerte? vaso para tequila hago delfines no cambio los zapatos ya tengo un chingo es que aquí hay toda la esquina y ahí puedes tocar aquel diablo ese ese fue el que tocaste primero vaya dale ay dios tienes que poner tus labios atrás venga tienes que poner tus labios atrás tienes que poner tus labios atrás ahí va te vas a desmarlar no te vas a desmarlar no te vas a desmarlar en casa растiendo no estoy tremiendo estoy haciendo que me desmayo está caro quizás, está bonito está bonito yo se lo muestro en el baño si me sale nada no tengo, no tengo, me desmayo, me desmayo, me desmayo, me desmayo tiene que tomar aire primero lo que yo recomiendo es que lo practiquen unas tres meses con su boca se le sale el aire muy grande a la boca ni aire puede echar mira, fíjate que como cama toca mucho los huevos no, veis, me desmayo ya, me desmayo, me desmayo miren, aquí están ellos ahí va cerca es más pulmón así suenan los pies, se la ve así no, bueno, apretadito, sí es más fácil así pero es que el hoyo es muy grande es que ese tiene que crear usted usted mismo hace el sonido aquí también ah, también el sonido uno escucha este, a ver, el sonido que va a poner para bailar la bambam para bailar la bambam para bailar la bambam hay uno que dice así como ese este no lo tengo pero es que no lo tengo estábamos acá me voy a matar esta la bambam me voy a matar más aire ay Dios no, no, no no, no, se les van a tocar se les van a tocar sí si es uno, no ni con uno ni con otro para qué? si ni tocar lo pueden ¿Cómo estás practicando? ¿Cómo estás practicando? ¿Cómo estás practicando? Es medio más hambre ¿Ah? ¿El yo de la hambre quizás? Ay no ¿Hagamos la engabuda para uno? Yo ya me he dado por vestido Es más suave Es más suave Es más suave Es más suave ¿Por qué no hayas hecho eso? ¿Por qué no hayas hecho eso? ¿Por qué no hayas hecho eso? Esto es tan fácil Tienes que sentir el sonido para generarlo Es como que pones tus daños así como te dije pero al final los vas soltando ¡Ay no! ¡Qué pedo soplado! ¡Qué pedo soplado! No, el soplado lo leo ¿Qué pedo soplado? ¡Ah! Lo mismo es Lo mismo es Lo mismo es Lo mismo es Es que tienes que... No, 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 no Para mí es sencillo Es sencillo porque nada más pongo... Sí 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 Sí